Mira, yo la verdad siempre había sido como de la idea de mantener mi vida privada muy alejada a esto, ¿no? De usar mis redes sociales para yo, Renata, estar en contacto con la gente que me sigue y me parece además una oportunidad increíble la que tenemos para contestarles y para de verdad escucharlos y entendernos con ellos y siempre había dicho, mi vida privada no la voy a subir ni la voy a publicar hasta que hubo un momento en el que, no sé, ya llevaba año y medio que dije, bueno, ¿por qué no? Si a mí esto me hace feliz y si también sé que mucha gente que me sigue es porque de verdad me quiere y porque de verdad le gusta lo que hago, ¿por qué no lo voy a compartir? Y que lo comparto. Y que lo comparto y luego dije, ¿para qué lo compartí? No, al principio sí me saqué mucho de onda, más que por mí, por él, porque él que no tiene nada que ver con este medio, ¿qué necesidad ver que la gente te ponga que si abuelo, que si ruco, que si anciano, que si el papá, que si el no sé qué? Digo, bueno, él, pobre hombre, o sea, él no tiene nada que ver con esto. Entonces, ahí yo al principio me enojaba y les contestaba, ¿y tú qué sabes? Y después hubo un momento y le dije, a ver, Renata, respira profundo, relájate. Una, la mayoría es la verdad gente que no te conoce, es gente que te ve en la tele, que ve tus fotos, que no te conoce ni que lo conoce a él. Entonces, es muy fácil agarrar un teléfono y esconderte atrás de un perfil que a veces ni siquiera tiene foto y criticar. Sí, un huevito. Un huevito, ¿no? Y criticar y mandar de repente mala energía. Es muy fácil. Entonces, dije, toma las cosas de quien viene. Y terminaste y volviste, ¿no? Con tu novio. Terminé, corté como, yo juré que ya no regresaba, corté como mes y medio y regresé. Yo creo que sí, sí puede llegar a pasar fácilmente que se enamoren de su protagonista. O no nada más de su protagonista, con alguien con quien estén en el elenco, porque la convivencia es demasiada. Entonces, yo creo que si no tienes una pareja bien sólida, puede pasar que te confundas. Y me explico, si estás en un momento débil con tu pareja, a lo mejor, en el que, pues en todas las relaciones hay altas y bajas, ¿no? Y de repente llegas a un proyecto en el que convives ocho meses, todos los días con una persona, que además, pues normalmente cuando te ponen con una pareja es porque hay química, ¿no? Normalmente cuando te ponen, pues hay química. Entonces, que te pongan con una persona con la que tienes química a convivir todo el tiempo y normalmente, pues son guapos o son guapas, ¿sí me explico? Son demasiadas cosas que, claro, que es muy fácil que te puedas confundir. ¿Tú te has confundido? Sí. Por eso te quiero, Renata, por honesta. Pues sí, sí, sí. Yo estaba soltera, él también estaba soltero. Yo acababa de tronar con un novio y empezamos a grabar juntos. Y pues empezó a dar, porque yo estaba entre que triste, ya sabes, porque había cortado, él también había cortado. Y pues en la convivencia, en la novela y bla, bla, bla. Y no podemos saber quién es. Bueno, sí, porque hoy por hoy somos muy amigos con Mane. Ok. Somos muy amigos. Y creo que fue, o sea, que nos confundimos un poco, como que confundimos la convivencia y demás. Y de repente empezamos a traer hondillas y todo. Y dijimos, a ver, bueno, vamos a esperarnos a que termine la novela, a ver si de verdad, este, si es real o es que de verdad estamos confundidos de tanta convivencia. Y dicho y hecho, terminamos y fue el, no era. O sea, no era, era más el que nos llevábamos súper bien, que convivimos tanto, este, que es súper divertido, que nos la pasamos bien juntos, que seamos muchos planes. Y cuando terminamos dijimos, no, hombre, te amo y te adoro como amigo, pero pues no, no, nada que ver. No era, no era lo que pensábamos que era y punto. Y hoy por hoy me llevo increíble con él y este, y lo quiero mucho y demás. Pero sí, ahí es cuando te das cuenta que te puedes llegar a confundir, ¿no? No es que precisamente, a lo mejor si no hubiéramos estado en proyecto, nunca hubiera surgido como esta atracción.